Ese día que me vine para el norte De mi madre y de mi esposa Yo me despedí Al ver mis hijas que soltaron el llanto Les hice una promesa Y yo la he de cumplir Que estando lejos nada les faltaría Y que hasta una casita les iba a construir Pagué el boleto y me subí al camión De verdad que muy triste sentí mi corazón Y de repente cuando crucé el desierto Pensando en mi familia yo cobraba valor El grande México pero ya sin problemas Me encuentro de este lado En esta gran nación No olvido Chiapas allá donde nací Hoy ando lejos y un día volvería ahí Por mi familia me encuentro trabajando Pa' que nada les falte Y bien puedan vivir Mi linda Mari y mis hijas hermosas Sepan cuánto las amo Son todo para mí Por Beto Vázquez Mi gente me conoce Soy de familia humilde Y muy trabajador Al Dios del cielo Siempre le doy las gracias Porque día con día Me da su bendición Cumplió mi sueño De venirme para el norte Para que a mi familia Le vaya más mejor Como recuerdo esa última llamada Que le hice a mi Mari Y le dije mi amor Humildemente te haré yo una casita Y ella solo me dijo Beto te amo mi amor Al otro día Cuando llamo mi madre Me dijo hijito mío Tu esposa se murió Aquellos sueños Por los que yo me vine Esa triste llamada Casi me los mató Esposa mía Mi Mari ya te fuiste Hoy estás descansando Al lado de mi Dios Esa casita La haré por nuestras hijas Mientras Dios me dé vida Las voy a cuidar yo Música